Porque yo soy la que te embrama, sé que te gusta meterme en tu cama Y aunque otras quieran a mí no me bajan, yo soy tu gata, la que te encanta Y aunque se arrechen a mí no me opa, yo soy la fiera que a todas aparta Porque yo traigo la buena melaza, la torta que queme y que también engancha Por eso me vale todo lo que me digan, si fumo, si bebo, si trago saliva De esa que embriaga igual que el alcohol, montada en tu cuerpo yo pierdo el control Correrme tres veces, muy poco mi amor, la noche es muy larga, sigamos la acción Me siento empapada, qué buen chaparrón, me pongo más perra con dos de riñón Prendiendo un pitillo de esos tricolor, déjalo, te estiro y te chupo mejor Luego la saco, sacudo el culazo, qué bueno el pulvazo al estilo maitazo Y le sigo metiendo, metiendo candela, pegándote fuerte porque esto te altera Lo bien que te gusta comerte esta perra, pasa el yogur que yo pongo la free Si quiere hacerlo también yo quiero hacerlo Yo no quiero amor porque esto es puro sexo Tú no quieres un poco de esto, tú dame un poco de eso Yo no quiero amor porque esto es puro sexo Si tú quieres hacerlo también yo quiero hacerlo Yo no quiero amor porque esto es puro sexo Tú quieres un poco de esto, tú dame un poco de eso Tú no quieres amor porque esto es puro sexo